...de esa memoria que el presente no tenga más que hay que luchar desde la muerte por la vida no solo es muerte lo que vende en la plaza que el alma vende en la materia mentira que un corazón a un polvo no tiene esperanza que un corazón a un polvo no tiene esperanza Corren tiempos antiguos pero hasta el tiempo está en todo y el alma no ha echado ahí pues en este suelo de sueños que quiero ver a cosar los pies sobre la tierra callada que aguanta quieta en la noche